Yo soy abuelo loco Con lingo más fino No crees un entrado en tu mente Amigo, te hago oír lo que traigo para gente Escriben en tu mente los tres delincuentes Cuidado, ah, porque soy muy perigoso Yo traigo lingo gringo para un gran gozo Súbele el canal, mi canción delincuente Súbele el canal como si fuera gente Sal de mi camino, a veces Porque yo era loco y no va a tocar, a veces Mi sonido, funky, es una gran altura Tres delincuentes, gente de la locura Te hundas muchacho, ahí vienes, te miro Si me traes bronca, me enloco de a tiro Me paro, te tumbo, no es tu rumbo Y pon el lingo, tal vez te confundo Caray, atacando mi de 5 o 10 Este plaxicano más moreno, vato de los tres A la hora de salir a la calle carnal La resultera a mi lado, los abocan Otra vez ya lo ves en la iglesia Somos que... Yo duro como Azteca, de repente como Zulu Viento mexicano, delincuente, soy puro Entro con los cuates en la casa, es mi jane Fíjate, óyeme, vato no me vale madre Tranquilo me la paso, pero soy un delincuente El ritmo de la rola, ayudamos a ver la gente El ritmo de la rola, ayudamos a ver la gente Guacha, trucha, cálmate, escuchas Somos delincuentes, tú no quieres lucha